Un número de desempleos altísimo, que es el gran desafío que tiene el próximo presidente de la República y en realidad el Estado en sí. Hay mucho que analizar con respecto a lo que se tiene que hacer en el país, porque ciertos sectores, ciertas áreas como por ejemplo salud y educación están por colapsar. Entonces, ¿cuáles son las estrategias que se van a trazar en este próximo gobierno para poder lidiar con esas dificultades y falencias en esas áreas? Hablando de trabajadores, los saludamos a él también, que está trabajando a Mariano López y que nos cuenta dónde está y qué está haciendo. Mariano, ¿cómo te va adelante? ¡Qué rico se ve eso! ¡Que nos cumpla feliz! ¿Cumpleaños de quién, pido? De la voluntaria. ¿Hay una voluntaria de cumpleaños? Sí, vení acá. Don Carlos, estamos de pirata, acabamos de pasar acá sobre la muralla y llegamos a la primera compañía de bomberos acá en Asunción. Mira por esta costela, dice acá Anderson Schmutzler. Una costilla ancha, espectacular, acá un lechoncito, hay pescado de todo, donde los bomberos, la familia bomberil en realidad, porque además de bomberos o bomberas, si vale el término, también están las parejas, los hijos. En este compartir, hoy por el Día del Trabajador, va de coger, vea. Ahora vamos a probar. No suele fallar acá, Seba. ¿No suele fallar? No. Yo te conozco. ¿Te habrán subitado con un uniforme? Puerto. Bueno, señor, me tenía cara de conocer. ¿Qué haces, Seba o tu nombre? Seba, tía. Seba, tía. Tal vez, salenro dorado. Y hacemos un esfuerzo, hacemos un esfuerzo para cocinar para los compañeros. Estamos vivos ahí para C9N, todo el país, te saludan para los trabajadores. Un saludo para todos los trabajadores acá, desde la primera compañía del Cuerpo Bombero Voluntario del Paraguay. Un saludo muy grande para todos. ¿Cuánto limpia? Ni jamás. Este Cerro Porteño. Cerro Porteño siempre, siempre, siempre. Míjate, mamá, cambiate para ser feliz. No, no, no. Para ser feliz. Nunca jamás, Cerro Porteño hasta la muerte. Ok, ahí le dejamos que más complicarnos. No, él es uno de los amigos del club, de hecho, del club Cerro Porteño, sí, lo conocemos también. Bueno, y acá, ¿este qué es? Eh, chas, lanchocito. ¿Cómo se cocina eso? Yo soy el ayudante del cocinero. En realidad estuvo cuatro horas a abrir la balaza. Sí, pudimos quitar esto. ¿Vos sos voluntario, Daniel? Voluntario, acá es la primera compañía. ¿Vos van a poder los trabajadores? Un saludo especial a todos los trabajadores del Paraguay y a los voluntarios de las demás compañías, que pasen su vida espectacular. Grande, muchas gracias, muchas gracias. ¿Aquí viene nuestro comandante de la primera? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos acá saludando. Perdón que interrumpamos así. No, 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 por favor. Estamos a la orden. Queremos saludar a todos los trabajadores y compañía. Y vamos a acercarnos ahí, comandante, si puede, porque... ¿Sabes qué pasa? Estamos ahí con Carlos, está Usher, está con Lexa. Y entre los bomberos voluntarios, hay que decir que muchos, si no la mayoría, necesariamente tienen que tener un trabajo oficial, como se le dice, y además también dedicar tiempo de su vida al servicio. Sí, tal cual. De hecho, que en la Academia de Bomberos se exige, una de las exigencias es trabajar o estudiar, ¿verdad? Y se pide una certificación al respecto. Eso es por una cuestión de que también el bombero trabaja mucho en lo que es la ética profesional y demás, para dar un servicio a la gente, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, sí trabajamos muchísimo de esa manera. Estamos un poco compartiendo el día del trabajador, a la vez a todos los trabajadores que se cuiden. Nosotros, a la par de esto, estamos operativos, ¿verdad? Hay bomberos que están saliendo, guardia saliente a las 14 horas y guardia entrante ya ahora también. Entonces, un cambio de guardia que están haciendo ahora. Ya nos estamos preparando, si pueden mostrar el tema de la mesa. Ah, mira, ya parece todo. Sí, hay una organización ahí, tenemos cuatro menús, gracias a Dios, todas personas que nos están ayudando. Empresas también que de repente nos envían algunos regalos y demás. Así que viene la familia, vienen los niños, para compartir un poco también con nosotros. ¿Cómo recordás tu nombre, capitán? Capitán Gabriel Alcaraz, es la primera compañera. Gracias, capitán Gabriel Alcaraz. Un bombero también. A este señor también yo le conozco. ¿Cómo estás? Andamos, bien, bien, bien. Ray Mendoza, capitán Ray Mendoza. Ya está, él es Ray Mendoza. A él lo solemos ver siempre un informado compañera. Hola, está. Sí, hoy vinimos para festejar el Día del Trabajador. Feliz día también para ustedes. Bueno, hoy es un día de festejo en familia, por sobre todo. Acá el espíritu bomberil, justamente fomenta un poco ese compartir, familia, además los niños también. Claro, así mismo, nosotros somos una familia muy unida. Siempre que hay algún evento, invitamos a toda la familia de los bomberos que vengan aquí, que vengan a pasar, que conozcan el trabajo que hacen sus papás, sus mamás, todo eso en la compañía. Entonces, este es más que un festejo, es un día de familia realmente. Gracias, capitán. Mira, Carlos, ahí de lejos los más van a ver. Son de lejos, de lejos, de lejos. A ver, de lejos mucho más lo puedo ir. A ver si le reconoce. Uy, espera. Ahí, Usher, Carlos, Coleza. ¿Le reconocen a este señor? Al del medio. ¿Se quita los anteojos? Es como morrocotudo. No, 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 no. No, el indio talarín. No, 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 muy parecido. Morrocotudo. No, está ahí, está ahí. Sí, ya. Sí, constantemente. Sí. Se quedaron Ricardo Rodas. Pero posiblemente me confunden mucho a las chicas. Sí. ¿Está a tu favor, entonces? Por supuesto, hay que aprovechar. ¿Cómo tú no? Se parece mal cantando la redondito. Bienvenido a nuestra casa. Un día en familia, disfrutando, aprovechando que no hay servicio. Bienvenido. Esa es la idea. Ahí está, gracias. Ahí está el presidente también de los bomberos, Rápido. Me quiero saludar acá al presidente que está en una ronda acá conversando con los amigos. Presidente, disculpadme a la molestia. Estamos en vivo acá. Ahí está Carlos Troche en estudio, todos los compañeros. Queremos un saludo también del comandante de los bomberos, presidente de los bomberos. En todo el país nos están viendo ahora. Bueno, muy buenos días, tardes ya, ¿verdad? En realidad que para nosotros buenos días todavía porque no entramos en la parrilla todavía. Esperemos que le alcance a usted. Y bueno, es desearle unas felicitaciones para todos en este día, especialmente para ustedes que están acá cumpliendo una labor muy importante de comunicación. Entonces también vaya un saludo para todos ustedes, ¿eh? Venimos a estar nosotros a acompañar, presidente. Y esperemos que sí, que le alcance sí o sí, vamos a estar previendo ya. Gracias, don Torres. Gracias al presidente de los bomberos. Para cada día también un muchacho. ¿Dónde está? Hay un muchacho que tiene un talento, tiene un talento especial y quiero hablar con él. Él hace Big Boss. ¿Vos sabés lo que es eso, don Carlos? No, el Big Boss, el sonido con la boca. Ah. El hacer sonido con la boca. Él es mi Big Boss. Es que hace así. Ahí está, Luciano. ¿Cómo hace? Ok. Acá Judit también hace Big Boss. Sí. Yo soy de Chile. De Chile. Estamos aquí de paso. Ahí está Juan Carlos Usher, Judit Coleza, Carlos, son unos compañeros. Un saludo. Un saludo. Un saludo a todo el país. Bueno, feliz día al trabajador a todos los paraguayos que tienen un corazón de oro. Muchas gracias. ¿Usted hace Big Boss? Claro. ¿Qué es eso, eh? Big Boss es caja de ritmos. Yo soy un human Big Boss. Hago música con mi cuerpo. Mentira. A ver. ¿Escuchar? Vamos a escuchar. Claro, queremos un ejemplo, una demostración. Ahí. Ok. Bueno, esto es un abrazo apretado para toda la gente de Paraguay. Y esto dice así. Muchas gracias por ser tan buenas personas, un corazón enorme. Joder. Y esto dice así. Tendido. 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 ¡Ay, un fila! ¡Un aplauso! ¡Qué grande! ¡No! Yo no voy a contratar más DJ para mi... Yo no voy a hacer también Big Boss. Muchas gracias. Capísimo. Voy a aprovechar de... Muchas gracias, muchas gracias. Ustedes todos son unos capos. Gracias por fomentar esto, por venir aquí también, mostrar esta hermosa reunión aquí de la primera compañía de bomberos. Unas personas realmente maravillosas, así que... Pasa que Abraham levanta el teléfono y el señor tiene auricular, entonces Abraham, la gente va a escuchar lo que usted dice, cuidado. Bueno, saludarle a la gente, por favor, y agradecemos. Muchas gracias, que tengan un feliz día. Búsquenme en Instagram como Fijo Que Viajo. Ya tú sabes. Cualquiera puede hacer Big Boss. ¿Cómo? Cualquiera puede hacerlo. Esa es una cuestión de aprender o un talento con el que ya se nace. Exacto, todo con disciplina. Querer es poder. Imagínense que llegué hasta aquí en bicicleta. Ahí puede enfocarme en bicicleta. ¿Desde Chile? Crucé. Sí, desde Chile, por Bolivia, Oyuni y por el Chaco, entré por la patria. Mirá lo que es. ¿Cuándo saliste de Chile? Buena pregunta. Les juro que eso no es mío. No, usted ya se ve. Les juro que eso no es mío. Importante, Abraham. Finalmente, ¿cuándo saliste de Chile? Yo salí el 30 de diciembre, un día antes de mi cumpleaños. El 31 de diciembre estoy de cumpleaños. Y ha sido una travesía hermosa. Intensa, pero hermosa. Bueno, felicidad y que disfrutes tu estadía en Paraguay. Muchas gracias. Lejos, lo más intenso que he hecho en mi vida ha sido cruzar el Chaco, Paraguayo. Totalmente. Así que felicidades para toda la gente que vive ahí. Realmente me parece una persona extraordinaria. Muchas gracias. Gracias, hermano. Muchas gracias. Ahí le dejo. Oiga, ¿pero cómo lo haces? Eh, hay talento, hay talento. Gracias, gracias, gracias. Bueno, y así está el compartir, compañero. Acá nosotros ya nos formamos hasta los platos. Vamos a formarnos ya también nosotros acá para poder comer justamente acá con los bomberos y compartimos todo juntos. Porque es lo que él se autoinvita. No, ¿eh? Capón. Mariano, vos podés hacer también beatbox. Sí. Suena, la diferencia que suena en un bafle, ¿no? En un parlante. Basta. Bueno, realmente hay que tener disciplina porque yo creo que yo hubiese escupido todo ya. ¿Viste? Esa es la manera de hacer. Gracias, Mariano. Felicidades también a los integrantes del cuerpo. Los bomberos voluntarios que están ahí trabajando hoy de guardia. Bueno, ¿hay más información, Judith? A ver. Sí, señor. Vamos a hablar.